6. Como entendemos el mundo, esta segunda vertiente es la epistemología, la cuestión de cómo obtenemos el conocimiento y la comprensión de la realidad. No lo que sabemos, de nuevo, eso es ciencia, sino cómo conocemos las cosas. El proceso de comprensión. Los datos en bruto sobre el mundo, explica Rand, nos llegan a través de nuestros sentidos. Nuestro cerebro toma automáticamente esa corriente aparentemente aleatoria de sensaciones no relacionadas y las integra en percepciones coherentes. Estas percepciones son las que nos hacen conscientes de que las cosas existen. Pero entender que son esas cosas no es algo automático. Requiere un acto de voluntad por nuestra parte, la aplicación deliberada de la mente y el pensamiento, para convertir las percepciones brutas de las cosas en un conocimiento útil sobre ellas. Este proceso deliberado es lo que Rand llama razón. La razón implica integrar conscientemente nuestras percepciones en agrupaciones mentales que llamamos conceptos. Es desarrollando, refinando y probando nuestros conceptos como captamos la verdadera naturaleza de las cosas. Esto requiere concentración y esfuerzo. No nacemos con una mente llena de buenos conceptos que reflejen verdaderamente la realidad. Tenemos que aprender y seguir las reglas del pensamiento sólido si queremos crearlos. Tenemos que mantener nuestro pensamiento objetivo y no distorsionado por nuestros prejuicios, sueños o caprichos. La validez de los sentidos. Algunos escépticos afirman que el argumento de Rand cae en la primera trampa. Nunca podremos tener un conocimiento válido del mundo, dicen, porque nuestros sentidos pueden distorsionar la realidad que nos transmiten. Pero para Rand, nuestras percepciones son perfectamente válidas. El único trabajo que tienen que hacer nuestros sentidos es hacernos conscientes de que algo existe. A continuación, corresponde a nuestra razón comprender exactamente lo que existe. La realidad y la conciencia están íntimamente ligadas. Nuestras sensaciones provienen en parte de la naturaleza de los objetos reales y en parte de la naturaleza de nuestros propios órganos sensoriales. Podemos experimentar la realidad de forma diferente, como hacen las personas normales y los daltónicos, pero se trata de la misma realidad, dice Rand, como nos puede demostrar la razón. El color, el sabor, etc., no es tan solo, en la mente, de alguna manera independiente de cualquier objeto real. Tampoco son cualidades de los objetos, de alguna manera independientes de nosotros. Son más bien los efectos que los objetos tienen sobre nosotros. Y así es como percibimos la realidad. No hay distorsión. Tanto el objeto como nuestros sentidos forman parte de nuestra percepción. El único lugar donde pueden producirse errores y distorsiones es cuando empezamos a pensar conscientemente en lo que esas percepciones representan realmente. Las primeras etapas de la conciencia El proceso tiene varias etapas. Como ya se ha señalado, los niños muy pequeños experimentan al principio solo sensaciones aparentemente aleatorias y aisladas. Más adelante, nuestros jóvenes cerebros integran automáticamente estas sensaciones en percepciones. Así, por ejemplo, en lugar de percibir un vasto abanico de formas verdes y marrones, ahora percibimos un grupo coherente de sensaciones, un concepto que un adulto llamaría Warburg. Ahora somos conscientes de una cosa, una entidad, algo diferente de nuestras otras sensaciones de fondo y, de hecho, de otras entidades. Al principio, cada percepción, cada árbol que percibimos, parece única. Pero, de nuevo, nuestros jóvenes cerebros empiezan a captar automáticamente las diferencias, similitudes y relaciones entre ellos. Llegamos a ver las entidades no como únicas, sino como miembros de un grupo de objetos, árboles, que tienen características unificadoras. Formación de conceptos. Hasta ahora, el proceso es automático, tanto en los humanos como en los animales. Pero ahora, dice Rand, empezamos a hacer algo exclusivamente humano y crucial para nuestra comprensión y supervivencia. Después de que nuestros cerebros hayan aislado automáticamente estas percepciones y hayan distinguido lo que las hace similares o diferentes, ahora aplicamos nuestra razón. Los integramos en nuevos grupos, en nuevas entidades mentales que llamamos conceptos. Esto exige un esfuerzo consciente. Requiere que elijamos pensar en las naturalezas esenciales de las distintas cosas. Pero al utilizar conceptos, podemos procesar y utilizar mucha más información sobre el mundo y, por tanto, aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir y prosperar. Si vemos cada árbol solo como un objeto único, hay un límite en el número de árboles individuales que nuestra mente puede captar. Sin embargo, con el concepto árbol podemos hablar de todos los árboles, no solo de los que podemos ver, sino de cualquier número de árboles, estén donde estén y sean del pasado, del presente o del futuro. Podemos ir más allá, construyendo desde estos conceptos existenciales que se refieren a objetos sólidos, como árbol, hasta conceptos abstractos que solo existen en nuestra mente, como árboles, o incluso abstracciones más altas, como vegetación, vida o naturaleza. Un proceso activo. De nuevo, no se trata de un proceso automático. Es, más bien, un proceso activo, un proceso deliberado y consciente de elaboración de cómo podemos archivar mentalmente nuestra comprensión de las cosas de la manera más precisa y útil. Para llegar a conceptos válidos, insiste Rand, se requiere esfuerzo, pensamiento, filosofía, método y concentración. Se trata de un proceso mental voluntario en el que debemos elegir participar. También puede ser un proceso largo y difícil. Puede implicar que formemos largas cadenas de conceptos, construyendo conceptos existenciales sobre percepciones, árbol, luego conceptos abstractos sobre esos conceptos, árboles, y posteriormente conceptos aún más abstractos, vegetación sobre ellos. Los conceptos más abstractos, como justicia, valor o amistad, implican la abstracción de miles de observaciones y de cientos de otros conceptos. Y cuanto más se alejan de la percepción estos conceptos abstractos, más difícil es acertar. Un mal concepto puede confundir y distorsionar nuestro pensamiento en muchos otros. Por eso es fundamental que nuestros conceptos sean adecuados para su propósito, que es revelar las similitudes y diferencias esenciales entre las cosas. Podemos desarrollar buenos conceptos que lo hagan bien, pero también podemos crear malos conceptos que no tengan en cuenta los rasgos distintivos esenciales de las cosas. Esto es especialmente cierto para nuestros conceptos más abstractos. Por tanto, en cada etapa necesitamos un buen método. Tenemos que comprobar que nuestros conceptos están arraigados en hechos sólidos y que siempre cuadran con la realidad sin ninguna contradicción. Sólo entonces tendremos el conocimiento sólido que necesitamos para tomar decisiones racionales y actuar en nuestro propio interés a largo plazo. Lenguaje e identidad. Rand sostiene que otra facultad humana, el lenguaje, es fundamental para hacer que nuestros conceptos, por abstractos que sean, resulten mentalmente manejables. Damos nombres a cada concepto, convirtiéndolos en incongresiones que nuestra mente puede manejar. Estos nombres identifican nuestros conceptos, son las etiquetas que resumen lo que hay en cada archivo mental. Esto hace que el lenguaje sea una herramienta esencial para la formación de conceptos y, por tanto, una parte esencial de cómo pensamos. Pero dar una identidad a los conceptos puede ser difícil. Por ejemplo, se pregunta Rand, ¿cómo definir al hombre? Su definición debe resumir todas las características esenciales que diferencian al hombre de todo lo demás. Debe aplicarse a todos los hombres, pasado, pasado, presente y futuro. Los conceptos más abstractos son aún más difíciles de precisar. Identificar lo que nos hace humanos es particularmente importante para Rand, ya que el entendimiento y las acciones humanas son todo su enfoque. Siguiendo a Aristóteles, aventura la definición de que somos animales racionales. Otros rasgos también pueden distinguirnos de los animales, nuestros pulgares oponibles, por ejemplo. Pero una definición, insiste, debe centrarse en lo fundamental, no en lo accesorio. Y para ella, la característica más importante que nos separa de otros animales es que somos racionales. Tenemos la facultad de identificar e integrar los datos perceptivos en el conocimiento. Pensamiento, realidad y lógica. Una vez más, tal definición encierra un gran número de observaciones pasadas y presentes sobre los seres humanos y sus pensamientos y acciones. Una palabra, bromea Rand, vale más que mil imágenes. Pero por muy abstractos que sean nuestros conceptos, como hombre, cultura, éxito, humanidad, deben reflejar la realidad en cada momento. Nuestras definiciones no pueden ser etiquetas arbitrarias que inventemos a nuestro antojo. Deben derivar de hechos reales y necesarios. Deben ser objetivas. Nuestro conocimiento conceptual es jerárquico. Colocamos carpetas mentales dentro de otras carpetas mentales, con niveles crecientes de abstracción, por ejemplo, desde Isilla hasta muebles, artículos domésticos a propiedad y una distancia cada vez mayor de nuestras percepciones brutas. Por tanto, para que nuestros conceptos abstractos sean válidos, debemos estar seguros de la validez de cada uno de los pasos que hemos dado para establecerlos, y debemos ser capaces de rastrear sus raíces hasta el nivel perceptivo. El método por el que comprobamos si nuestros conceptos se corresponden con la realidad es la lógica. Las identidades que establecemos y las definiciones que utilizamos para describirlas no deben dar lugar a contradicciones. La lógica consiste en establecer lo que implican nuestros conceptos y definiciones y luego modificarlos si surgen contradicciones. Debemos ser capaces de trazar una línea de argumentación sin contradicciones hasta el hecho perceptivo o los axiomas evidentes. Un error demasiado común, se quejarán, es construir nuestros conceptos a ciega sobre errores pasados. El conocimiento y sus críticos Muchos filósofos anteriores a Randa han sugerido que existe una realidad independiente de nosotros y de nuestras mentes, pero que podemos llegar a conocerla. La lista de estos realistas, como se les llama, incluye a Aristóteles, Tomás de Aquino, Francis Bacon, René Descartes, John Locke y muchos otros. Una diferencia clave es que, mientras que la mayoría de los realistas pensaban que el único vínculo que tenemos con la realidad es la dudosa evidencia de nuestros sentidos, Randa es realista también en cuanto a la percepción. Nuestras percepciones, sostiene, no son sólo un conjunto de datos sensoriales que llegan a través de nuestros, potencialmente poco fiables, órganos sensoriales, sino una conciencia directa de las cosas. Otros pensadores, como Thomas Beard, mantuvieron opiniones más o menos similares, pero son una minoría. Otra diferencia es que Randa no es realista respecto a los conceptos abstractos, como lo fueron muchos, entre ellos Platón y Aquino. Para ella, podemos percibir que un árbol concreto existe sin nosotros. Pero los árboles o la vegetación no son cosas reales que existen independientemente de nosotros. Son ideas abstractas que formamos en nuestra mente y que sólo existen en ella. Son el sistema de archivo que utilizamos para poner orden mental a nuestras percepciones. Pero Rand considera que el debate sobre la realidad y cómo la conocemos es algo más que una discusión entre los realistas, que suponen la existencia de un mundo real, y los escépticos, como el filósofo escocés de Everhume, que sostienen que nunca podremos conocer ninguna realidad más allá de nuestras propias sensaciones. Su punto de vista distintivo es que las cosas reales existen, pero sólo lo sabemos a través de sus efectos sobre nosotros y sobre cómo pensamos en ellas. La realidad no puede separarse de nuestras mentes, ni nuestras mentes pueden hacer de la realidad cualquier cosa que elijamos. Para sobrevivir y prosperar tenemos que elegir pensar objetivamente sobre lo que experimentamos, utilizando la lógica y la razón para construir una imagen clara del mundo que esté arraigada en los hechos. La invalidez del agnosticismo Algunas personas, observa Rand, rechazan los métodos objetivos y creen en Dios, o en la reencarnación, o en que los planetas controlan nuestras vidas. A menos que podamos demostrar que están equivocados, afirman, debemos admitir la posibilidad de que tengan razón. Así que, como mínimo, argumentan, debemos admitir que no podemos estar seguros y permanecer agnósticos. No, dice Rand, no estamos obligados a refutar tales afirmaciones, ni siquiera a tomarlas en serio como dignas de consideración y debate. La carga de la prueba recae siempre en los oradores, que deben presentar pruebas objetivas que respalden sus creencias. Si no pueden, podemos descartar sus afirmaciones como meramente arbitrarias, sin mayor fundamento en la realidad que cualquier otra idea aleatoria, por extraña que sea. Por lo tanto, es ilegítimo pasar la carga de la prueba a los críticos o afirmar que tenemos que aceptar la incertidumbre, concluye. Si hemos llevado a cabo un proceso lógico basado en pruebas sólidas en el contexto de los hechos disponibles, no hay incertidumbre ni motivo para el agnosticismo. Razón y emoción Otros críticos sostienen que nuestros deseos y emociones son los que nos impulsan y que la razón se limita a mostrarnos el mejor camino para alcanzar nuestros fines. La razón es «sólo la esclava de las pasiones», como dijo Deber Hume. Pero Rand considera que esto es un completo retroceso. El pensamiento guía a la emoción, dice, y no al revés. La razón, nos recuerda, es la facultad que identifica las cosas y las clasifica en conceptos. Las emociones son un producto de este proceso racional. La emoción es nuestra respuesta psicológica a algo que valoramos de alguna manera, como bueno, malo, útil o peligroso. Pero para saber qué significa algo para nosotros, primero debemos saber qué es. Debemos haber aplicado ya nuestra razón, la razón precede a las emociones. Las emociones pueden ser útiles en otros aspectos, pero no pueden decirnos qué es lo verdadero. La postura filosófica de Rand. Rand concluye que la filosofía tradicional es fatalmente defectuosa porque no comprende que el conocimiento se basa tanto en la realidad como en la mente. Para ella, el conocimiento es una asociación íntima entre ambos. Para enfatizar esto, describe el proceso de cómo adquirimos el conocimiento como psicoepistemología. Por tanto, tener la filosofía adecuada es crucial para entender el mundo y actuar en él. Y esto es tan cierto para nuestras acciones morales como para cualquier otra cosa.